Explícame Explícame Porque ya no estás aquí Suplicándote Que vuelvas a mí Ya no puedo olvidarte Tu mirada es jurarte Ya no puedo controlarte Tu si este punto y aparte Yo solo sé que tú no estás aquí La música no se me da sin ti Mi apuesta siempre fue todo por ti Pero perder se ha vuelto a vivir Te quiero y puedes notarlo Aún tengo tu retrato Ya no puedo olvidarlo Te fuiste sin pensarlo Explícame ¿Por qué ya no estás aquí? Necesito comprenderte Porque ya no quieres verme Tu corazón está al alente Pero lo pierdo lentamente Por favor yo sé que estás aquí Recuerdo solo tu calor Baby Este lugar es tan frío sin ti Me vuelvo loco Ya no sé de mí Cada tatuaje es una cicatriz No soltaré más lágrimas por ti Una armadura caballero al fin Mira todo en lo que me convertí Vivimos este principio del fin Entendí que ya no estás aquí Pero tu sombra te frena de mí Esperando aún poder salir Explícame Explícame Por qué ya no estás aquí Suplicándote Que vuelvas a mí Recuérdame Esta vez recibo tus aplausos Pero mañana Tú podrías estar en este lugar Donoso El retrato Dímelo, heavy Tu heavy, tu bebé Explícame ¿Por qué ya no estás aquí? Suplicándote Que vuelvas a mí